Agua Panela Fashion Summer 2019 Un evento para que vivas y sientas al más puro estilo Agua Panela Presentado por KitKat, Sasha Cosmetics, Hilton y Mini Un evento para que vivas y sientas al más puro estilo Agua Panela Un evento para que vivas y sientas al más puro estilo Agua Panela Un evento para que vivas y sientas al más puro estilo Agua Panela Un evento para que vivas y sientas al más puro estilo Agua Panela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!